Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Ibrahim Selikol, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Virzi Akalai, la ex novia de Ibrahim Selikol, estaba muy celosa. Como sabemos, Ibrahim Selikol y Virzi Akalai son amigos muy cercanos. Después de que el dúo jugaran la misma serie, no pudieron separarse. También suelen ir juntos de vacaciones. Además, la armonía de los dos llamó la atención de los productores. Juntos volvieron a participar en el mismo proyecto. Virzi Akalai lanzó su propia colección de joyas. Compartió fotos de su modelaje para sus propios productos. Por supuesto, su amigo cercano Ibrahim Selikol comentó esta foto. Ibrahim Selikol comentó, Los galantes hacen el amor, eres el único en este mundo. Tukmakizi, ex novia de Ibrahim Selikol, que vio este comentario, también comentó debajo de la foto. Él dijo, ¿Esto saltará? Las balas rebotarán en él. Los fanáticos de Virzi Akalai dijeron que estaban celosos del comentario de Tukmakizi. Ibrahim Selikol y Tukmakizi fueron amantes en el pasado. La jugada de Tukmakizi nos parece innecesaria. Porque la relación entre los dos terminó hace mucho tiempo. Es ridículo que Tukmakizi esté celoso de Ibrahim Selikol, y le haga ese comentario a Virzi Akalai. Tukmakizi dijo malas palabras a Ibrahim Selikol mientras se divorciaban. ¿Puede Mitbol ser una joven casada tan ingenua? También tengo un niño de 2 años. ¿No está satisfecho con los molinos de viento en el mercado? Más interesante, ¿quién te dio esta hermosa chica? Aún más interesante, la niña es la última persona que se le da. Es increíble que haya hecho un dibujo de un padre. Realmente no podemos entender lo que Tukmakizi está tratando de hacer. Lo que sea que hayas pasado en tu relación, algo está pasando. Por esta razón, nos parece absurdo que atacara a Ibrahim Selikol. Queridos amigos que muestran amor por Ibrahim Selikol, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones, manténgase saludable a Dios.